En el Evangelio de Juan, y tal vez más que predicar, quiero enseñar, no enseñar, sino confirmar lo que usted ya sabe, ¿verdad? Quiero hacer énfasis en puntos importantes que necesitamos saber. Y vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 17, y vamos a tomar de base ese verso, Juan capítulo 17. Y son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé cuánto le creen al Señor Jesucristo, pero ¿a quién le cree más a usted? ¿Usted le cree más al Señor Jesucristo o a los predicadores modernos? ¿A quién le cree más a usted? Sí, porque hay gente que le cree más a la predicación de una persona que agarra la Biblia y predica lo que quiere enseñar, de acuerdo a sus sentimientos, a sus emociones, pero dichosos aquellos, hermano, que buscamos la verdad, que amamos la verdad, porque Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es la única vida. Y si usted va al Padre, no hay otro camino, sólo Él te puede llevar al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Usted dice amén a eso. Ahora, debemos de entender para qué estamos en esta tierra y qué va a pasar el día que usted se vaya de esta tierra. ¿Algún día usted se va a ir de esta tierra? ¿Cuándo se va a ir? No sabemos cuándo, ¿verdad que no sabemos cuándo? Tal vez el hermano que, fíjese que hace cerca de 24 años, yo me recuerdo, un hermano de la iglesia, fuimos a verlo, los doctores le dieron tres meses de vida, o perdón, tres horas de vida y le dijeron a la esposa, mande a hacer ya los arreglos funerales porque tres horas de vida le quedan. No, todavía está vivo. Fuimos, le ministramos la cena del Señor, hermano, 24 años y todavía está vivo. Se murió primero la esposa. Imagínese. Entonces, no sabemos cuándo vamos a morir. Ahora, la pregunta es, ni es tan importante cuándo te vas a ir. Lo importante es cómo te vas a ir. Diría el que está al lado tuyo, ¿cómo te vas a ir de esta tierra? La Biblia dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. Ahora, si hemos venido, yo estudié aviación, fui piloto aviador, y en la ley de aviación hay una ley que dice, todo lo que sube tiene que bajar. Ahora, si aquí es al revés, todo el que baja, ¿cuántos hemos bajado a esta tierra? ¿Qué va a pasar entonces? Vamos a subir. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? De veras, ¿usted dan gloria a Dios por eso? No, si hemos bajado, vamos a subir también. Ahora, dice aquí la palabra, en Juan capítulo 17, Jesús hablando, dice el verso 14, Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Usted debe de entender quién es, si no se va a frustrar, se va a enojar, se va a amargar. Pero fíjense lo que dice aquí, verso 15, No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificalos en la verdad, mi palabra es la verdad. Pero mire el verso 18, que es el que me interesa a mí, que usted se lo lleve en su corazón. ¿Qué dijo Jesús? Referente a usted y referente a mí. Fíjese, dice, como tú me enviaste al mundo. O sea, Jesús está hablando con el Padre. Y Jesús le dice, como tú me enviaste al mundo. Padre, ¿te acuerdas cuando yo estaba allá contigo? Y tú me enviaste al mundo. ¿Qué dice el Señor? Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado. ¿A dónde? Entonces, ¿quién te envió? ¿Qué haces tú aquí en esta tierra? ¿Por qué estás en esta tierra? ¿Serás un metido? Yo le tengo que pedir perdón a un primo, que él sabe quién es. Le dije, ¿sabes qué? Cuando eras pequeño me caías mal. Porque hermano, se le pegaba a uno y se le pegaba. Y a veces uno quería hacer cositas solito. Y ahí estaba él. Y yo decía, ¿pero qué haces aquí? Yo quiero estar aquí. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace usted aquí en esta tierra? ¿Por qué está aquí en esta tierra? ¿Será un metido? ¿O tiene un propósito por el cual estar en esta tierra? Yo tengo un propósito por el cual estoy en esta tierra. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Porque yo quiero, yo quiero hermano, que usted salga con el entendimiento en la palabra del Señor. Cuando, cuando el Señor estaba en esta tierra, se le acercó un maestro de Israel, uno de los maestros más importantes de Israel, del judaísmo. Y le dijo, Señor, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces si el Padre no lo hubiera enviado. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice, Nicodemo, Nicodemo, de cierto, de cierto, te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? ¿Usted ha nacido de nuevo? Pregúntele a quien está al lado. ¿Has nacido de nuevo? Pero hermano, no se lo pregunte así nomás. ¿Se interesa usted por el que está al lado suyo? Bueno, pregúntele seriamente, dígale, ¿ya has nacido de nuevo? Pero que le conteste, ¿ya has nacido de nuevo? La Biblia dice hermano, que cuando nos reunamos hermano, que haya esa comunión, que haya esa relación. Ahora, ¿ya nació usted de nuevo? ¿Por qué dice usted que ya nació de nuevo? ¿Cuál es la característica de una persona para decir que ya nació de nuevo? ¿Será que es que hable en lenguas? ¿Será que es que sea bautizado en agua? ¿Será que sea parte de una congregación y que llene una membresía? ¿Lo hará eso parte o eso lo distinguirá como nacido de nuevo? No, Jesús lo dijo claramente, dice, el que es nacido de nuevo, ve el reino de Dios. Ahora, la pregunta que yo le hago a ustedes, ¿está usted viendo el reino de Dios? Porque si no lo está viendo, tal vez en un tiempo caminó como nacido de nuevo, pero hoy ya no está caminando como nacido de nuevo. Y todos los días, hermano, si usted ha nacido de nuevo, todos los días, desde que usted se levanta, Usted debe de ir, hermano, con sus ojos puestos arriba, ¿qué es lo que está pasando ahí arriba? Estoy caminando porque hay un propósito ahí arriba. Jesús dijo, lo que yo veo hacer de mi Padre, eso es lo que yo hago. ¿Qué es nacer de nuevo entonces? Ver el reino de Dios. Y el problema de nosotros, hermano, es que no hemos visto el reino de Dios. Hemos caminado a nuestra manera, hemos caminado a nuestros sentimientos, Hemos caminado de acuerdo a nuestras mentes, a nuestros razonamientos, Y hemos descuidado realmente ver qué es lo que Dios quiere. Y entonces cuando tú caminas de acuerdo, no al plan de Dios, no de acuerdo al ver el reino de Dios, Sino de acuerdo a los ojos terrenales, hermano, tú te vas a frustrar. Y yo quiero que vayamos a Génesis, capítulo 47, creo que es 47. Porque quiero que veas, hermano, la vida de un hombre muy bendecido, De un hombre escogido, del hombre más importante, De acuerdo a Dios, de acuerdo al plan de Dios, en ese momento aquí en la tierra. No había otro hombre más importante, no había otro hombre más grande, Hermano, Dios tenía todo su plan de la humanidad basado en ese hombre. Y ese hombre se llama Jacob. Ahora, pero vea, hermano, en el capítulo 47, Yo quiero que usted se visualice y que usted se ponga en el lugar de Jacob. Jacob, hermano, dice que salió de Canaán por causa de una necesidad tremenda. Y va a Egipto, y cuando llega a Egipto, lo recibe su hijo. Su hijo era el segundo después de Faraón. Usted sabe la historia de José, como fue enviado primero. Y ahora llega José y le prepara el lugar para que su familia y su padre lleguen a habitar a Egipto. Todo eso es una figura, hermano, de nuestro Señor Jesucristo con nosotros. José representa ahí en esa forma a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Jacob es usted y soy yo. Y entonces Jacob llega a Egipto, hermano, porque tenía que cumplirse la profecía. Fíjense que caminó en el plan de Dios. Fíjense que hay gente que ha caminado en el plan de Dios, pero el problema no es que caminen en el plan de Dios, sino cómo caminan en el plan de Dios. Mucha gente va a hacer la voluntad de Dios, pero a regañadientes. Y déjame decirte, tú vas a hacer la voluntad de Dios y tú vas a hacer la obra de Dios, pero la puedes hacer de dos maneras. Si la haces a regañadientes, no te van a recompensar. Y si la haces gozoso, te van a recompensar. O sea que la recompensa no está en el hacer, sino en la actitud de cómo lo haces. ¿Cómo está tu actitud? Entonces llega Jacob a Egipto, porque Dios había profetizado, le había dicho a su abuelo Abraham, le había dicho, mira tu, mi pueblo, tu descendencia va a habitar en una tierra, esclavos por 400 años. Pero de esa esclavitud yo lo voy a sacar con grandes riquezas. Entonces estamos en esta tierra, mire como esclavos. ¿O no, o no? ¿Verdad que sí? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Miserable hombre de mí, ¿por qué? Porque lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Hay mucha esclavitud en nosotros todavía. ¿A cuánto les gusta ir a trabajar? ¿Sí? ¿A usted le gustaría ir a trabajar? Usted no cobra el fin de la semana entonces. Así, entonces usted no va porque le gusta trabajar, usted va porque le gusta el billete. ¿Estamos esclavos? Venimos a una humanidad hermano, donde, donde nos encontramos en esclavitud y no entendemos, y creemos que por eso no estamos dentro del plan de Dios y dentro del propósito de Dios. Mire, Jacob llega a Egipto y lo presentan ante Faraón y dice aquí en el capítulo 47, dice el verso 7, José trajo a su padre Jacob y lo presentó a Faraón y Jacob bendijo a Faraón. Yo quiero que usted vea esa escena hermano, llega Jacob y como llega Jacob a Egipto, llega hambriento, llega necesitado, si o no. Porque Jacob no estaba ahí hermano, porque, porque tenía mucha riqueza, porque tenía mucha abundancia, no. Él llegó ahí porque se estaba muriendo de hambre. Y lo presentan ante Faraón, el que tenía hermano, la provisión terrenal. Entonces, si usted ve la situación ahí, ¿quién era el necesitado? Humanamente, ¿quién era el necesitado? Jacob. Jacob. Pero, pero mire lo que dice en el, en el, en el verso, en el verso 10. ¿Quién bendijo a quién? ¿Quién bendijo a quién? Y Jacob bendijo a Faraón. Hermano, usted tiene que entender que no son las circunstancias externas lo que determinan quién es usted. Ante el mundo, usted podrá parecer un necesitado, pero realmente es el mundo el que nos necesita a nosotros. En la empresa tal vez el dueño creerá que él es el que se ve, creerá que usted es el que lo necesita a él. Pero, ¿quién necesita a quién? ¿Quién necesitaba a José, Potifar, a José o José a Potifar? ¿Quién? ¿Quién necesitaba al carcelero en Egipto? ¿José necesitaba al carcelero o el carcelero necesitaba a Jacob o a José? En tu empresa, en el trabajo donde tú estás, en tu familia, porque tal vez te sientes, hermano, como el patito feo en la familia. Nadie te hace caso, nadie te, como dice así, nadie te pela, hermano, nadie, nadie te. Y eso te frustra y eso te desanima. Pero, ¿para qué tú estás en esa familia? Tal vez tú dirás, pero ¿por qué estoy en esta familia? Si son incrédulos, si son rebeldes, si son duros. Precisamente para que a través de ti esa familia sea bendecida. Tal vez tú estás en un lugar, hermano, donde tal vez está a punto de quebrar la compañía. Y tú dices, Señor, ¿y por qué a cada compañía que llego quiebra esa compañía? Porque tú no has entendido, hermano, que Dios te lleva ahí para bendecir, no para maldecir, hermano. Pero a veces llegamos a los trabajos y en lugar de bendecir a los dueños, hermano, les echamos sapos y serpientes. Ese tacaño no paga, es que no sé qué, es que me trata mal. Dios te llevó ahí a bendecirlos. Tú debes de entender, hermano, Dios te ha puesto a ti como bendición a donde quiera que vayas. Pero nos dejamos guiar por nuestras circunstancias. Mira, Faraón estaba con toda su vestidura de realeza, hermanos, con su corona, con su trono. Y Jacob todo empolvado. Todo remendado. Pero él entendía, hermano, que él era el que iba a bendecir. Que nada más estaba ahí porque era parte del trato que Dios tenía para con él y para con el pueblo. Tú debes de entender el trato que Dios tiene para contigo y con el pueblo de Dios. Entonces, fíjate que cuando Jacob es presentado, dice aquí en el verso 5, estamos en Génesis 47, dice Y Faraón le dijo a José, tu padre y tus hermanos han venido. Y luego dice en el verso 8, dice, y Faraón dijo a Jacob, ¿cuántos años tienes? Mire qué pregunta la que Faraón le hace a Jacob. ¿Qué significa esa palabra? ¿Cuántos años tienes? No era que estaba interesado, hermano, en la edad, sino estaba interesado, hermano, en cómo estaba él por dentro. En otras palabras estaba diciendo, ¿cómo estás? Pregunta a este lado, ¿cómo estás? Pero, ¿cómo lo miras? No, ahorita te sonríe, pero cuando no está sonriente, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Porque, porque Faraón mira a Jacob, hermano, y le pregunta, ¿cómo, cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido en la vida? Pero no, pero sinceramente, hermano, mira, los mentirosos no entran al reino de Dios. ¿Sabe que uno de los problemas que nosotros tenemos es que somos mentirosos? ¿Cómo estás? Bendecido, bien, hermano, en victoria. ¿Pero será esa nuestra realidad? Yo digo, wow, hay cristianos que son más, más espirituales que Pablo. Porque cuando a Pablo le preguntaban, ¿cómo estás? Decía, derribado. Pero no destruido. Tenemos que, tenemos que enfrentar nuestra realidad, hermano. Si queremos que Dios trabaje, tenemos que enfrentar nuestra realidad. ¿Cómo estás? ¿Habrá algún derribado aquí esta mañana? ¿Habrá algún herido aquí esta mañana? ¿Habrá algún decepcionado esta mañana? ¿Habrá alguien que estará a punto, hermano, como dicen, de tirar la toalla? Hermano, tal vez está la part tuya. ¿Y sabes qué es lo triste? Que vienes tú aquí, recibes tu parte y te vas. Y no te has preocupado en preguntarle al que está al lado tuyo, al que se sentó atrás de ti, al que está delante de ti, ¿cómo estás? ¿A qué venimos? ¿A qué venimos? Porque venimos, hermano, a ministrarnos unos a otros. A veces esperamos que los pastores, que los ministros, que el apóstol venga y ponga la mano sobre nosotros y nos dé una buena despeinada a los que todavía tienen pelo. Cuando Dios te ha puesto a ti ahí, hermano, cuando tú vengas a la iglesia, hermano, en tu casa, ponte a buscar a Dios, ponte a decirle, Padre, ¿qué es lo que vas a hacer esta mañana a través de mi vida? Pero a veces la gente, hermano, se va triste porque, ay, fue mi cumpleaños y no me amaron. Ni mi perrito me menea la cola. Mire, nos vamos, hermano, decepcionados, ¿sabe por qué? Porque no entendemos a qué venimos. Porque no estamos con los ojos abiertos viendo como nacidos de nuevo. Entonces le preguntan, le preguntan a Jacob, ¿cómo estás? Ahora, fíjese que, fíjese que Jacob, y esa es una realidad, hermano, usted tiene que aprender a ser sincero. ¿Qué dijo Jacob? ¿Qué dijo Jacob? Ah, he tenido una vida de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. ¿Así dijo Jacob? ¿Qué dijo Jacob? Leámoslo, leámoslo. ¿Qué dijo Jacob? El verso 9 dice, entonces Jacob respondió. A Faraón, los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida y no han alcanzado los años que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. Bueno, ¿cómo es posible? Óigame bien, porque este hombre fue sincero. Yo espero que usted esta mañana venga a ser sincero. Deje la cera afuera. Venga como es delante de Dios. Así tenemos que venir, tal y como somos. A veces nos da temor. Ay, pero ¿qué va a decir la gente? Hermano, cuando Jesús estuvo necesitado. ¿Cuántos saben que Jesús estuvo necesitado? En el huerto de Getsemaní. ¿Qué hizo? Abrió su corazón. Le dijo a sus discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. Hermano, el que calmaba tempestades, el que caminaba sobre las aguas, el que multiplicaba los panes. Y a veces nosotros queremos, hermanos, siempre presumir de Superman. Ah, no, no, es que ya soy ujier, ya soy diácono, ya soy ministro, ya soy doctor en divinidades. No, digo en divinidades. Hermano, si el apóstol Pablo es nuestro ejemplo. Si nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. ¿Cuándo fue la última vez que usted se acercó a un ministro, a una sierva de Dios a decirle, mire, ore por mí? Siempre estamos ahí orando por los demás. ¿Y usted qué? Usted tiene que aprender. ¿Cómo puede ayudar a otros? ¿Le va a pasar, hermano, las de Jacob? ¿Todo frustrado, todo amargado? ¿O no ve usted un hombre frustrado y amargado en los últimos días de su vida? ¿Así quiere llegar usted a su vejez? Pocos y malos. Ahora, ¿tenía razón Jacob de estar frustrado? Claro que sí, hermano. Si desde que nació en el vientre, hermano, tenía que estar luchando para ver si nacía de primero. Ahí estaba la mamá, hermano, esperando que naciera él y su gemelo. ¿Y qué estaban haciendo en el vientre los dos? Peleándose, hermano. Literalmente leía la Biblia. La mujer decía, ya no, ya no soporto. ¿Qué está pasando aquí? Había boxeo todos los días, hermano. Mire, desde el vientre. Y todavía sale el hermano, sale primero y lo llega agarrando, hermano, del pie todavía, como queriéndolo jalar. Pero no pudo. Le ganaron la primogenitura. Mire, y era un hombre, era un hombre que amaba lo espiritual. ¿Cuántos aman lo espiritual? ¿Usted ama lo espiritual? Jacobo amaba lo espiritual. Esaú, no, hermano, mire. Es que da tristeza. Por eso yo espero, hermano, que usted valorice lo que usted tenga, lo que usted tiene en este ministerio. Como decían aquí, hermano, no todos tienen la bendición que usted tiene. Hay iglesias, hermano, donde no hay nada, hermano. Nada, nada, nada de mover de Dios. No hay palabra de Dios, no hay unción. No hay nada. Usted lo tiene todo hasta buenas sillas para sentarse. Aire acondicionado, hermano. Mire, hermano, yo he ido a iglesias, yo he ido a iglesias a predicar donde están a la orilla del mar. Calientes, hermano, imagínese. Temperaturas arriba de los 100 grados. De lámina, las paredes y el techo. Y sin ventanas y sin puertas, hermano, así abiertas. ¿Por qué? Porque la arena sopla y no se puede abrir las ventanas. ¿Y una de zancudos? Que no sabe, uno se está aplaudiendo. Lo hacen danzar los zancudos a uno, hermano. Y usted aquí con aire acondicionado, con pantalla y todo el asunto. ¿Y no valoriza? Eventos de matrimonios, eventos de varones. Y dice, no, 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 ¿para qué? ¿No será usted un Esaú? Qué triste. Yo no quiero ser un Esaú. Mire, hermano, ese Jacobo, todo lo tenía en contra. Todo lo tenía en contra. Y aún tiene que salir huyendo, hermano, porque su hermano lo quería matar. Mire, y era el que Dios le había echado el ojo para ser el que iba a traer la bendición a esta tierra. Pero, ¿sabes cuál fue el problema de Jacobo? Que no afinó su corazón. Y dejó que su corazón se llenara de amargura. ¿Por qué? Porque si él hubiera entendido, vamos al libro de Romanos. Si él hubiera entendido lo que usted ahora entiende. ¿Qué dice Romanos, capítulo 8? Verso 18. Mire, mire qué tremendo. ¿Qué dice Romanos 8, 18? Eso es tremendo. Dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados. ¿Con qué? Con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? ¿Va a pasar usted sufrimientos? ¿O se va a ir a buscar la secta, pare de sufrir? ¿Usted sabe que esa es una herejía? Esa secta es una herejía. Comenzando con eso. Tiene que quitar todos estos versículos. Ahora, cuando dice aquí sufrimientos, hermano, ¿cómo va usted a tomar los sufrimientos? ¿Como una maldición o como una bendición? Porque si usted los toma como una maldición, su alma se va a amargar. Usted se va a frustrar. ¿Pero qué hacían los apóstoles cuando los azotaban y cuando los amenazaban y cuando les decían ya no prediquen en el nombre de Jesucristo? ¿Cómo salían de la cárcel los apóstoles? ¿Frustrados? ¿Amargados? No. ¿Salían gozosos, hermano? ¿Cómo estaba el apóstol Pablo, hermano, después de que lo azotaron en la cárcel, después de que lo amarraron con cepo? ¿Cómo estaba a medianoche? ¿Frustrado y enojado, sacándole en cara a Silas, por qué, si eres profeta, por qué no me avisaste esto? Así dijo. Tú no vas a poder evitar los sufrimientos. Pero tú vas a determinar qué clase de fruto va a traer ese sufrimiento a tu vida. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Jacob, hermano, no podía evitar todo eso. Tenía que pasarlo. Y si usted estudia la vida de Jacob, y lo invito a que lo haga, porque a eso venimos aquí, a que nos pongan tarea. Sí, usted, usted es una escuela. Y la tarea de esta semana es, lea y estudie toda la vida de Jacob. A ese hombre le fue mal. ¿Usted cree que a usted le ha ido mal? Mire, tiene que salir huyendo de su casa, porque su hermano lo quería matar. Y sale, y lo único que se lleva de su casa, oígame bien, su padre era millonario. Porque se quedó con Isaac, se quedó con todo lo de Abraham. Era millonario. ¿Y con qué salió Jacob? Dice que salió solamente con dos cosas. Con su bordón y con un poquito de aceite. Le dijo, y la chequera, papá. No, 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 te vas con mi bendición nada más, que Dios te bendiga. ¿Y cómo iba Jacob? Este viejo, no. Es que cuando no entiendes el plan de Dios, hermano, el propósito de Dios, te vas a amargar. ¿Qué pasó con nuestro Señor Jesucristo cuando es llamado, hermano? Usted sabe que lo envían al Jordán, y allá llega el Jordán. ¿De qué vivía Jesús antes de llegar al Jordán? Porque Él no desarrollaba un ministerio. Él no vivía de las ofrendas. Yo me imagino que Él tenía su negocio. ¿Verdad que sí? Ha de haber tenido su empresa, su negocio, y de repente Jesús se desaparece, hermano. Dice, me voy a ir, me voy a ir a buscar a Juan el Bautista. Ah, bueno, ahí regreso. Y han de haber dicho la gente, bueno, se va unos tres días de ida, tres días de regreso, en una semana está de regreso. ¿Y qué hizo Jesús después que se fue bautizado en el río Jordán? Se fue al desierto. ¿Cuánto tiempo estuvo en el desierto? Cuarenta días. Ahora yo le pregunto, ¿y qué pasó con la empresa de Jesús? ¿Con qué salió Jesús del desierto económicamente? ¿Salió con dinero? No. Salió con ropa de cuarenta días de estar en el desierto, sin dinero. Pero, ¿sabe? Salió con el poder de Dios. ¿Qué necesita usted entonces? Hay gente que dice, hermano, pero es que yo no tengo nada, ni dónde caer muerto. Pero puedes adquirir el poder de Dios. Y eso es suficiente, hermano. Es la bendición de Dios la que te enriquece y no añade tristeza con ella. Es fácil. Abre los ojos espirituales. Entonces, ¿qué pasó con Jacob? Sale de su casa frustrado, amedrentado, huyendo, sin dinero. Y llega a la casa de su tío. ¿Y cómo le va en la casa de su tío? ¿Cómo lo trataron en la casa de su tío? ¿Le fue bien? Así como cuando la gente te dice, veníte aquí a los Estados Unidos, aquí te recibo. Sí, pues no le dicen, ¿cómo? ¿Y lo agarran de niñera y no le pagan? Sí. Yo no sé si a usted le pasó. Espero que no sea usted el que haga así. Y si lo está haciendo así, pídale perdón y arregle la cosa. Pero, ¿cómo llega Jacob, hermano? Llega a la casa de su tío con esperanzas y lo recibe y le dice, le dice, la bande que empieza a prosperar. Mire, es que Jacob llevaba la bendición. Usted debe de entender que usted lleva la bendición. Aunque era un arrimado Jacob, ¿sí o no? Era un arrimado. Pero por causa de Jacob, la casa prosperó. ¿Sí o no? Y Labán se dio cuenta, hermano. Mira, tal vez en tu familia te van a tratar así, ya vino este. ¿Para qué le dije que se viniera? Y tal vez tú te sientes mal, te sientes incómodo y estás diciendo, Señor, mejor me regreso. ¡No! Entiende el plan para el cual Dios te trajo. Aunque las circunstancias sean adversas y sean difíciles, tú traes la bendición sobre tu vida. Y eso es lo que tú debes de entender. No corras. Los cobardes no tienen parte en el reino de Dios. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado un espíritu, hermano, de poder, de autoridad. Tú tienes que desarrollar eso en ti. Pero el problema de Jacob, ¿sabe cuál era? Que no le gustaba estudiar. Así como muchos cristianos que no les gusta estudiar la Biblia. Ah, no, a mí que Dios me hable, a mí que Dios me revele. Eso de ir a la universidad, no, eso no sirve. Así dice mucha gente, ¿verdad? ¿Usted ya fue a la universidad? ¿Por qué no? ¿Habrá algo más importante en esta vida para usted? Es que trabajo los sábados. ¿Unos dólares es más importante que venir a aprender? Ya es una pedrada eso, ¿verdad? No, pero usted oró, para usted es pan, ¿verdad? Dile a que está la otra, este es un pan dulce para mí. Para el próximo ciclo yo voy a ser el primero en inscribirme. ¿Sabe cuál fue el fracaso de Jacob? No preguntaba, hermano. Y por eso vino el suegro y le dio una engañada. Porque se dejó guiar por la palabra del suegro y le dijo, le dijo el suegro, mire, que era tío en ese tiempo, no era suegro todavía. Le dice, mira, 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 sobrino, yo veo que a través de ti Dios me ha bendecido y ponme un salario. ¿Cuánto quieres que te pague? Y Jacob le había echado el ojo a la hija, a Raquelita. Y dijo, bueno, bueno, tío, pues no se hable más, deme a mi prima y nos casamos. Porque déjeme decirle, la ley nunca ha prohibido que se casen entre primos. A veces es un shock para usted. Búsqueme en la Biblia, ¿dónde está prohibido que dos primos se casen? No existe en la Biblia. Ahora, las leyes de la tierra, algunas prohíben y hay que someterse a las leyes de la tierra. Pero no es porque la Biblia lo prohíba. Fíjese que hay cosas que nosotros aseguramos que la Biblia dice y la Biblia no lo dice. Entonces era normal que se casaran entre primos. Y entonces viene Labán y le dice, claro que sí, trabájame siete años. Y después de esos siete años te la doy. Y Jacob dijo, vamos pues. Y empezó a trabajar, hermano, y empezó a trabajar. Y yo me imagino que como en los tres años, ya Jacob dijo, no, eso está duro. Eso está difícil. Siete años. Y mire, Labán lo controlaba. Y decía, este ya me va a tirar la toalla. No, 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 voy a usar estrategias. Raquelita, vení para acá. Llevale el onch. Y allá iba Raquelita, hermano, con el onch. Y yo dije, mira, 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 Jacobito, aquí te traje de comer. Y entonces se animaba a Jacob. Y dije, vale la pena, otros cuatro años más le he hecho ganas. Y cada vez que se desanimaba, hermano, veía a Raquelita. Y llegaron los siete años. Y dijo, ya, suegro, ya cumplí los siete años. Deme la hija que me corresponde. Oígame bien. Fíjense que a veces nosotros no entendemos lo que oramos. Y no sabemos a quién nos acercamos. Hay gente que dice, yo no sé, yo no sé por qué estoy pasando esto si yo no lo merezco. ¿Ha encontrado usted gente que dice así? Señor, hazme justicia. Por eso es que te va como te va. Dame lo que me merezco, Señor. Yo no me merezco esta mujer. Te va a dar otra peor. Cuando tú te presentes ante Dios y hubiera una puerta que dijera, el juez justo, que es ante el juez que Pablo se va a presentar. Vamos a, vamos, porque ahí ya por causa del tiempo vamos a ir dejándole las citas por lo menos. Vamos a segunda de Timoteo. ¿Cómo terminó el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo esperaba a presentarse? Mire lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 8. ¿A quién esperaba el apóstol Pablo presentarse? Dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo me entregará en aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida de Cristo? Mentiroso. Porque si usted, yo le digo, se quiere morir hoy. ¿Cuánto se quiere morir hoy? ¿De veras? ¿Sabe por qué no se quiere morir? Porque todavía no quiere ver al Señor. El apóstol Pablo sí ya quería ver al Señor. Hermano, yo les soy sincero, yo todavía no quiero ver al Señor. Yo todavía no amo la venida de Cristo. Yo todavía no la amo. La voy a amar. Va a llegar el día en que le voy a decir ya, ven Señor, ven, 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 hoy sí ya. Pero ahorita le digo, no, 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 todavía no. Pero mire, ¿ante qué juez estaba pidiendo presentarse el apóstol Pablo? ¿Cómo dice? ¿Qué juez dice ahí? ¡Justo! Ahora, yo le pregunto, ¿usted se atrevería a pedir juicio delante del Dios justo ahorita? ¿O delante del juez misericordioso? Hermanos, si hay una puerta que dice, juez justo, juez misericordioso, ¿a cuál entra usted? Pero Pablo, ¿a cuál entra? Al justo. Ahora, usted tiene que llegar al punto donde ya no va a buscar al juez misericordioso, sino al juez justo. Ahorita sí, ahorita sí, Señor, ten misericordia, ahorita sí. Por eso, no le diga, Señor, sé justo conmigo. No, 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 si aquí no estamos porque Dios ha sido justo. Aquí estamos porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Nadie, hermano, por sí mismo puede decir, yo aquí merezco estar. No, nadie. Es por la misericordia de Dios. Entonces vemos la vida de Jacob que le dice al suegro, dame la mujer que me corresponde, que me toca. Y según él estaba pidiendo a Raquelita. Y hermano, hacen la fiesta y hacen la boda. Y usted sabe la historia. En lugar de darle a Raquel, le dan la hermana mayor, que era Lea, la que no le gustaba a Jacob. La que le daba pesadillas. Yo te pregunto, ¿estás tú satisfecho con la mujer que tienes? O te dio una sorpresita. ¿Creías tú que te estabas casando con Raquel y te resultó una Lea? ¿Tú creías que te estabas casando hermana con Raquel o? Y te salió un león. ¡Ronca, hermano! Por eso es importante, oígame, por eso es importante ir a los retiros de matrimonios. ¿Sabe que la gente que más necesita ir es la que no va? Dice, yo no necesito ir. Esa es la que más necesita ir. Así que todos deberían de ir. Propónganse en su corazón esta mañana. Mire, ya le puse bastante tarea. Estudiar la vida de Jacob. Se la van a cobrar si no lo hace. Porque a eso vino usted aquí. Usted oró y usted le dijo, Señor, voy a recibir tu palabra. ¿Sí o no? ¿Lo hizo sinceramente? Bueno. Así que se amarró. Va a estudiar la vida de Jacob esta semana. En el próximo ciclo de la universidad de aquí, se va a meter a ese ciclo a estudiar la universidad. Y si tiene que dejar, hermano, el día de trabajo, déjelo. Estudie. Porque eso fue lo que le pasó a Jacob. No investigó. No preguntó. No fue a la universidad a ver cómo eran las leyes ahí. ¿Y cómo le salió? Y otra cosa, se va a anotar para ir al retiro de matrimonios. Y se va a anotar para ir al retiro de varones. A eso vine yo esta mañana, a comprometerlo. Así que dile que está al lado tuyo. Ya te amarraron y me amarraron a mí. No, yo ya soy ministro. Yo no necesito ir al retiro de varones. Eh, más lo necesitas tú. Con esa actitud. Entonces, ¿por qué le dieron a Lea en lugar de Raquel? Porque no conoció la ley, las costumbres de esa tierra. ¿No te has dado cuenta tú que es importante estudiar y conocer? Aquí para los aspectos de la vida. Ahora, ¿cuánto más para los aspectos espirituales? Por eso hay mucha gente, hermano, mire, que siempre está pidiendo oración. Siempre está dolorida. Siempre está, hermano, ahí como mendigando. Ay, es que nadie se fija de mí. ¿Sabe por qué? Porque no conoce lo que tiene en Cristo Jesús. No conoce los derechos, hermano, que la palabra de Dios nos ha otorgado. Y cuando viene algo negativo, dice, ay, a Dios no me ama. No, Dios te ama. Precisamente porque te ama es que te está metiendo a ese proceso. Porque Dios al que toma por hijo lo disciplina. Al que toma por hijo lo instruye. Al que toma por hijo lo corrige. Lo exhorta. Pero como no entendemos, ay, no me amas, Señor. Te pedí que la luz las encontrara en verde. Los semáforos se me pusieran en verde porque voy tarde, Señor. Pero como no me amas, puro rojo. Mire, en lo que basamos el amor de Dios. ¿Por qué? Porque no entendemos. Por eso el apóstol Pablo, hermano, decía en Romanos 8, 18, ¿qué decía? Los sufrimientos que estamos pasando. No se comparan. No se comparan. Él entendía, él tenía los ojos abiertos. Abre los ojos espirituales. Yo te pido esta mañana que le pidas al Señor con todo tu corazón. Abre tus ojos espirituales. Ahí está la clave. Ahí está la victoria. Pero es que, hermano, las pedradas están muy duras. Pregúntale a Esteban. Cuando lo estaban apedreando. ¿Qué estaba haciendo Esteban? ¡Ay! ¡Ay! Así estaba. No me tienen aquí. Pégame aquí, pero no aquí. Así es mucho cristiano. Tocas eso, pero a mis hijos no me los tocas. ¿Cómo está eso? Está duro esto, ¿verdad? Pero usted está recibiendo la palabra. Yo sé que duele, hermano, pero después viene el bálsamo. Mira, estoy abriendo ahorita la cirugía y todo, pero viene el bálsamo y viene la sanidad. Yo no vengo a darle una aspirina para que se calme el dolor. Venimos, cuando alguien se para aquí, hermano, aquí viene a hacer cirugía. Y no es agradable. Entonces, ¿qué pasó con Jacob? Mire, le fue mal en esta vida. ¿Tenía razón o no tenía razón de decir? Humanamente, sí. Espiritualmente, no tenía razón. Espiritualmente, ¿qué tenía que decir? Leamos el verso 6, de ahí de Timoteo. Segundo de Timoteo 4.6, ¿qué dice? Mire lo que dice. ¿Cuál era la actitud del apóstol Pablo? Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida se ha llegado. Mire, él sabía que su tiempo había llegado. Pero le damos el anterior, el 5. ¿Cuál era la actitud? ¿Cuál era la actitud? ¿Qué le dice a Timoteo? ¡Ay, Timoteo! Esta vida de sufrimiento, evítala. ¿Así le dice? Porque si no te va a ir tan mal como me fue a mí. ¿Qué le dice? Ve a la iglesia a gozarte, a danzar. ¿Así le dice? ¿Qué dice? Qué raro era el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Por qué no borramos este versículo ahí? ¿Qué dice? Sufre. Penalidades. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Tú tienes un ministerio. Ya deja de estar llorando, hermano. Ya deja de estarte quejando. Ya deja de estarte lamentando. Y cumple el ministerio por el cual Cristo te envió a esta tierra. Ahora, pero le damos el verso 7. ¿Qué dice el verso 7? ¿Qué hizo el apóstol Pablo? ¿Dijo lo mismo que Jacob? ¿Qué dijo Jacob? Pocos y malos han sido los años de mi peregrinación. Ustedes se imaginan las caras así. Pocos y malos. Cuando me acuerdo de Lea. Cuando me acuerdo de Labán. Ese suegro me hizo la vida miserable. Me cambió el salario 10 veces. Me engañó. Mi hermano Esaú me quería matar. ¿Tenía razones para lamentarse? Mis hijos me salieron sanguinarios. Mataron a toda una ciudad. A mi hija me la violaron. Humanamente. ¿Tenía razón Jacob en estar frustrado? ¿Sí o no? Pero ante los ojos de Dios. ¿Tenía razón para estar frustrado? No. ¿Usted la opinión de quién le interesa? Si usted le pregunta. Mira. ¿Y de veras? ¿Puede uno molestarse? ¿Puede uno enojarse? Si le preguntas al hombre. Te dice sí. Si le preguntas a Dios. ¿Qué dice? Cuando Pedro le preguntó. Señor. ¿Y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Que me ha ofendido. ¿Cuántas veces tenía que perdonarlo? ¿Cuántas? Setenta. Veces siete. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuatrocientos noventa? No. Ponga siete, 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 setenta veces. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? Setenta veces el número siete. ¿Cuánto es? Ah, pero nosotros decimos. No, cuatrocientos noventa. Bien matemáticos. No. Ponga setenta números siete. ¿Cuánto le da? Infinito. No puede. Entonces, mire, ¿cómo termina Pablo la carrera? Frustrado, enojado, decepcionado. ¿Qué dice? He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. ¿Cómo ha terminado usted su carrera? Ah, bien billetudo, hermano. Si a eso viene esta tierra. mire, Jacob llegó a Egipto y lo pusieron a habitar en la mejor tierra de Egipto, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Lo pusieron a habitar en la tierra de Gosén. ¿Sí o no? Ahora yo le pregunto. Si le hubieran preguntado a Jacob, ¿dónde prefieres estar? ¿En la mejor parte de Egipto, que es Gosén, o en el desierto de Canaán? ¿Dónde era mejor estar? ¿Dónde era mejor estar? Humanamente, ¿dónde era mejor estar? En Gosén. Y viéndolo con los ojos espirituales, ¿dónde era mejor estar? En la tierra de Canaán. No te equivoques. El mundo te puede abrir un panorama. Pero recuérdate que ellos llegaron ahí para ser peregrinos. Su tierra no era esa. Hermano, tu tierra no es esta. Jesús lo dijo en Juan capítulo 17. Ellos no son del mundo. Tú no eres de este mundo. Eres extraterrestre. Y no es porque seas verde. Ni cabezón, ¿no? No somos de este mundo. Fuimos enviados por Cristo a esta tierra. Pero la pregunta es, ya estamos aquí. ¿Cómo hemos tomado las circunstancias? Tal vez tú dirás, hermano, es que a mí me ha ido como las de Jacob. ¿Qué puedo hacer ahora? Hoy puedes empezar de nuevo a cambiar tu actitud. Tu pasado no lo puedes borrar. Y déjame decirte que el pasado te va a ayudar para tu presente. Tu pasado te va a ayudar para cumplir el propósito y la obra que Dios te envió a esta tierra. Ahora, tú podrás decir, hermano, pero es que yo cuando era niño, cuando era niña, abusaron de mí. Llevo eso metido en mi corazón. Si lo ves con los ojos humanos, tienes razón para estar enojado, para estar rencoroso. Pero si lo ves con los ojos de Dios, dile, Señor, ¿y por qué me pasó eso? ¿O será que Dios no tiene el control de todo? Como le dijo una vez un hermano fue con el pastor, molesto, porque su hijo había muerto. Y le fue a reclamar al pastor y le dijo, ¿dónde estaba Dios cuando estaba matando a mi hijo? Y el pastor le contestó, en el mismo lugar, sentado en su trono, cuando estaba matando a Jesús, que era también su hijo. Tú puedes mantenerte en esa actitud, ay pobrecito yo, es que es muy difícil la situación, es que nadie me ayuda, nadie me apoya, nadie se fija en mí. O puedes levantarte y decir, me voy a levantar, para terminar mi carrera, para pelear mi buena batalla, para guardar la fe que se me ha encomendado. Es tu decisión, ya no esperes en los demás, espera en el Señor. Por eso ese salmo a mí me gusta mucho hermano, cuando el salmista pregunta, alzaré mis ojos a los montes. ¿Sabe por qué? Porque él veía a todos hermano, subir a los montes, porque se habían hecho sus lugares altos, para buscar a Dios a su manera. Pero Dios estaba en contra de los montes, Dios estaba en contra de los lugares altos. Y el salmista decía, será que yo voy a subir como ellos suben, hacer mi lugar alto también. Y decía, no, si mi socorro no viene de los montes, mi socorro viene de más arriba, mi socorro viene del que hizo los cielos y la tierra. Tal vez tú has puesto tus ojos hermano, en los pastores, en los diáconos, en los hermanos, en tu familia. Hermano, ya es tiempo que alces más arriba tus ojos y veas a aquel que te llamó, veas a aquel que te envió, veas a aquel que hizo un plan y un propósito para tu vida. Ya no sigas mendigándole a los hombres. ¿Qué es lo que el hombre te puede dar? Nada. Abre ya tus ojos espirituales y busca a los ministros. No busques a los hombres, busca a los ministros. Que es diferente. ¿Qué quiero decir con eso? Buscar al hombre es buscar a la hermana Marta. Hermana Marta, mire, yo tengo esta necesidad, yo tengo este problema. ¿Qué puede hacer ella por ti? Apóstol, ay, si ni hablar puede ahora menos. ¿Qué puede él hacer por ti? Nada. Pero el ministro, si te acercas no viendo a la humanidad, sino viendo lo que hay dentro de ellos. Que no tiene ni siquiera que tocarte. Mire, por eso Jesús fue impresionado por un hombre que no era israelita. Lo impresionó. ¿Por qué? Porque este hombre no vio a Jesús. Vio al Cristo que estaba dentro de Jesús. Y fue con su necesidad y le dijo, Señor, yo tengo un siervo en mi casa. Y yo sé que tú puedes sanarlo. ¿Y qué le dijo Jesús? Voy a ir a tu casa y lo voy a sanar. ¿Y este hombre qué le dijo? No, Señor. No necesito a Jesús en mi casa. Necesito el Cristo que está dentro de ti. ¿Qué es lo que tú buscas, hermano, cuando tú vienes aquí? Porque a veces, hermano, vemos ahí al lujer que tal vez la vemos ahí ni bien encorbatado ni bien peinado. Dicen, no, ¿este qué tiene? Tal vez está un hermanito ahí que decís, no, ¿este qué? A mí los meros meros que me ministren. Porque estás viendo al hombre. Y a veces te vas y dices, Señor, yo te dije que el apóstol orará por mí. Pero este quería orar por mí. Yo, no. Me mandan el hermano Edwin. Vemos al hombre. Pero mira lo que hay dentro del hermano Edwin. Mira adentro de lo que hay en los siervos de Dios. Porque no es la humanidad lo que vienes a buscar. Es lo de adentro. Mire, por eso, por eso Jacobo entendió eso, hermano. Cuando su papá no sacó la chequera, no sacó la tarjeta de crédito. Le dice, mi hijo, te vas y aquí está. Te vas con mi bendición. Eso es lo que yo llevo. Eso es lo que yo quiero. Jacobo no buscó al Isaac como padre. Buscó al Isaac como ministro de Dios. Sí. Fíjese que a veces la gente se ha vuelto tan religiosa. Y a veces, a mí, por ejemplo, me buscan, a veces, me dicen, mire, mire, voy a salir de viaje y quiero, quiero que ore por mí. Yo le digo, que te vaya bien. Y si me quedas, sí, 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 ore por mí. ¿Qué quieres? Que te despeine. Ya te dije que te va a ir bien. ¿Quieres una oración mía? ¿O quieres el que está adentro que ya declaró lo que te va a pasar? ¿Qué es más importante? Cuando entendemos, hermano, es que tenemos que abrir los ojos. Por eso yo te empecé hablando de que tenemos que abrir los ojos. Jesús le dijo a Nicodemo, mira, tú sabes mucha letra. Eres muy cabezón. Mucha letra. Pero te falta abrir los ojos espirituales. Hay mucha gente, hermano, que ya se sabe el maneje y la ida y venida, hermano, del Evangelio, supuestamente. Pero anda con los ojos bien cerrados. Todo lo ve humanamente. Si tú abrieras los ojos esta mañana y vieras el mundo espiritual que hay aquí. Tu vida saldría diferente. Pero dices, ¿y ese barbón solo a regañarme vino? ¿Te vas a ir enojado conmigo? O tú puedes decir, hoy Dios me habló. Hoy Dios me ubicó. Hoy Dios volvió otra vez a reubicarme en cómo debo de caminar. Es que, hermano, el Evangelio es sencillo, es práctico. Es sencillo. Es sencillo. Entonces, aquel centurión le dijo, le dijo al Señor, Señor, yo no necesito que Jesús vaya a mi casa. Yo necesito que el Cristo diga la palabra. ¿Y qué dijo Jesús? Wow. Ni en Israel he encontrado una fe como la de este hombre. Pero, ¿sabe qué? Él aplicaba un principio. Y eso a mí me ha ayudado mucho. Yo estudié en una parte de mi educación secular. Fue en una escuela militar. O sea, era escuela secular, pero con entrenamiento militar. Para los que son de Guatemala y de otros países, pues, es de la Adolfo Hall. ¿Saben de qué estoy hablando? De la promoción 21. Y si algo aprendí de ahí, hermano, fue a reconocer autoridad. Por eso, para mí el Evangelio me ha sido fácil. Me ha sido fácil sujetarme. Y he sido, y para mí ha sido fácil entender lo que significa ser autoridad. Que ser autoridad no significa ser jefe. Ser autoridad significa ser líder. Ser guía. Entonces, este hombre tenía ese principio de autoridad. Y él le dice, Señor, si yo tengo hombres que están arriba de mí. Y tengo hombres que están abajo de mí. Y si a este le dice, le digo, ve, tiene que ir. Y si a mí me dicen que tengo que ir, voy y no pregunto. Es que así es el Evangelio. En el ejército te dicen una frase. Y esa frase es, las órdenes se cumplen y no se discuten. Así es fácil. Pero aquí el apóstol dice, vengan a la universidad. Está abierta la universidad. Ah, no, pero a mí no me ha dicho directamente que venga. Si el apóstol a mí me invitara personalmente, entonces sí voy al retiro. ¿Sí o no? ¿Verdad que esa es nuestra actitud? Pero, pero qué fue, mire, cuál es la actitud de esos valientes, por ejemplo, que tenía David. David está sentado, hermano, en una mesa y está tomando, no sé qué estaba tomando. Y de repente se acuerda de Belén donde él creció y se recuerda del pozo donde él tomaba agua. Y dice, ah, cómo quisiera tomar un poquito de esa agua. Y todos dijeron, sí, verdad, estaba buena, verdad, sí, sí, estaba buena. Pero vieron tres valientes que dijeron, no, no fue un comentario, fue una orden. El rey quiere tomar agua del pozo. Cuando aquí se da un anuncio, déjame decirte, no es una sugerencia, es una orden. Por eso muy pocos caminan en obediencia y en la bendición de Dios, muy pocos. Porque para caminar en la bendición de Dios, tienes que caminar en obediencia. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel caminaba, cuando salió de Egipto, caminaba bajo una nube, sí o no. Entonces, si querían vivir bajo el aire acondicionado cuando estaba caliente. Si querían caminar en la noche que es fría ahí, con calefacción. Si querían comer todos los días del maná, ¿qué tenían que hacer? Caminar en obediencia. Pero si alguien decía, no, 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 hoy me quedo, hoy no me levanto ya, son las tres de la mañana. Este, ¿se le ocurre el caminar hoy a las tres de la mañana? Yo, mañana los alcanza. ¿Seguía caminando en la bendición? ¿En la provisión de Dios? Hermano, ¿por qué tú te has salido de caminar de la provisión y de la bendición de Dios? Si el salmista dice en el Salmo 23, y es uno de los versículos que a mí me gusta mucho, dice, solo el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero fíjese que muchos todavía le echan la culpa a la mala suerte y a la buena suerte. Es que estoy salado, fíjese, por eso no. Pero ¿sabe por qué andas al lado? Porque andas en desobediencia, así es sencillo. Ubíquese, aprenda a obedecer, aprenda a oír sus, a abrir sus oídos, hermano. El que tenga oídos para oír, oiga. Cuando usted venga aquí y dan un anuncio, diga, ¿es para mí o si es para mí? Si es varón y anuncia el retiro de damas, por supuesto no es para usted. Pero es para su esposa. A veces decir, no, 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 ¿para qué vas a ir ahí si no cambias? Precisamente por eso no cambia. Es como la gente que dice, no, yo no me bautizo en agua hasta que primero no cambie. Si precisamente por eso no cambia, porque no se ha bautizado en agua. Bautícese en agua y entonces va a empezar a ver los cambios. Obedezca. ¿Cómo nos cuesta obedecer? ¿Verdad que nos cuesta obedecer? Pero dígale a su alma, almita, vas a dejar de ser rebelde. Porque eres cerca. No, yo estoy hablando la mía, no la suya. Allá usted si la toma para usted también. Pero la mía. Cuando dice aquí, aquí me quedo, hermano, qué duro soy, qué duro soy. Yo sé que usted no, hermano, yo sé que usted es como la mantequilla, así cuando le meten el cuchillo caliente, ¿verdad? Facilito, facilito. Pero conmigo el Señor ha tenido que lidiar, hermano, muchos años, muchos años. Y todavía sigue lidiando, todavía sigue lidiando. Todavía hay cosas, hermano, que no me permiten agradar a Dios totalmente. Y no estoy hablando, a veces la gente me pregunta, mire, ¿y cuáles son los pecados que usted hace? Fíjese que a veces nosotros creemos que los pecados delante de Dios son solo las cosas malas que hacemos. ¿No? Los pecados llegan al punto donde, por supuesto, dejas de hacer las cosas malas. Pero si no haces las cosas buenas, estás pecando. Si no estás haciendo lo que Dios te manda hacer, estás pecando. A veces nosotros solo nos enfocamos en que ya no fumo, ya no me emborracho, ya no le hago a la coca, a la heroína. Y no, pero estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer el día de hoy. ¿Por qué cree que Jesús pasaba las noches enteras orando? Porque quería, quería mantenerse en esa obediencia a Dios. Entonces yo termino haciéndote la pregunta. Si te tocara ya solamente seis meses de vida, ya estás a punto de irte de esta tierra. Y que algún día va a ser así. Y tal vez hoy puede ser tu día, tal vez ya solo te quedan seis meses de vida. ¿O no? ¿Quién me garantiza que no? Tal vez tú dirás, no hermano, yo estoy joven. Ve al cementerio, a ver. Ve a los hospitales, a lugares intensivos. Vas a ver niños, vas a ver jóvenes. Hermano, yo a los 49 años, mire, a los 49 años jugaba fútbol. Bajé el gran cañón dos veces. Estaba en mi mejor condición física. Y jugando fútbol me da un infarto. Si no es un milagro de Dios, yo no estuviera aquí. Nadie tiene contada la vida. Pero la pregunta es, ¿cómo vas a terminar tu vida? Como la terminó Jacob. Pocos y malos han sido los años de mi peregrinación. Pocos. Era, qué pura lata. Solo problemas. Mi mujer, mi familia, mi marido, mis nietos, mis hijos, mi trabajo, todo. ¿O vas a terminar como el apóstol Pablo? He terminado la carrera. He peleado la fe. He guardado la fe. En ti está la respuesta. En ti está la determinación. Si hasta el día de hoy has estado caminando como Jacob, solo viendo lo terrenal, en lugar de entender lo que tú eres, tú eres bendición, donde quiera que estés. Y como bendición te van a poner en los lugares difíciles. Tal vez tú dirás, pero ¿por qué nací en esa familia? Precisamente porque la luz no va a brillar en medio de la luz. ¿Dónde va a brillar la luz? En la oscuridad. ¿Cuánto son luz? Entonces no esperes luz. No esperes papita pelada. No digas Señor y dame un jefe donde sean cristianos. Dame un lugar donde todos sean cristianos. Entonces busca la iglesia entonces, hermano. Pero ¿qué dijo Jesús? Yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Dios te puso ahí. ¿Vas a seguir renegando? ¿Vas a seguir quejándote? ¿Vas a seguir como cascarrabias? ¿O vas a decir gracias Señor? Gracias Señor, porque soy luz. Gracias Señor, porque no soy yo el que robo. A mí me roban, pero yo no robo. Si te han estafado, dile gracias Señor, porque me estafaron. Porque peor sería que yo fuera el estafador. ¿Qué prefieres tú? ¿Que te estafen o ser el estafador? ¿Qué prefieres tú? ¿Que te mientan o ser el mentiroso? Míralo al revés. A mí me han robado, a mí me han estafado, a mí. Esa ha sido mi forma de pensar y decir, gracias Señor. Hermano, ¿usted se alegra por eso? Sí, porque yo no soy el que está haciendo lo malo. Me lo están haciendo a mí. ¿Cómo estás el día de hoy? Cuando le preguntaron a Jacob, ¿cómo estás el día de hoy? Él dijo, pocos y malos. Han sido los años. Yo te voy a invitar esta noche o esta mañana para que, ahí donde estás, cierres tus ojos. No para orar, no para orar, sino para reflexionar cómo está tu vida. A eso venimos a este lugar, a reflexionar. Este es un momento muy importante. Porque la semilla se sembró, pero después de sembrarla hay que regarla y hay que abonarla. Y ese es el momento de la administración. Si no la sabes, se la van a llevar. Es importante este momento. Yo sé que a veces el hambre nos llama, pero aguanta el hambre. Más importante es esto. Abre tus ojos espirituales. Yo quiero invitar esta mañana, primeramente, si hay personas que nunca le han dado su vida a Dios y esta mañana el Espíritu de Dios ha tratado con ellos y quieren entregarle su vida a Dios. Queremos orar por tu vida. Yo te voy a invitar que vengas aquí al frente. Si tú quieres entregarle tu vida a Dios por primera vez, deja tu lugar donde estás. Si estás allá arriba, ven para acá abajo. Si estás allá atrás, ven para acá adelante. Donde quiera que estés. Si nunca le has entregado tu vida a Dios y esta mañana quieres entregarle tu vida a Dios, hoy es el momento. Hoy es el tiempo. Dios te trajo para esto. O si te has apartado del camino de Dios y te has ido al mundo y esta mañana tú reflexionas y tú dices, yo necesito arreglar mi vida con Dios. Yo necesito, como el hijo pródigo, volver a la casa del Padre. Ven aquí al frente y vamos a orar por ti. Venga rápidamente. Venga rápidamente. Deje su lugar. No mire al que está al lado suyo. Abra sus ojos espirituales. Vea la necesidad que usted tiene. Habrá alguien más que necesite. Venga rápido. Yo no voy a insistir. El necesitado es usted. Si el Espíritu de Dios no lo toca, ¿para qué viene? Pero si ya lo tocó, ¿para qué se resiste? Venga rápido. Venga a arreglar su vida con Dios. Dios, tú sabes quién eres. Tú sabes cómo estás. Dios te trajo y te está dando la oportunidad. Dios bendiga a las personas que están viniendo. Sigue viniendo sin temor, sin temor. A eso venimos. Reconoce tu necesidad. Reconoce tu necesidad. Reconoce tu condición. Sí, sí, arrodíate ahí. ¿Alguien va a venir a orar? Si vienen a ayudar aquí, ayudar a orar, habrá alguien más. Enseñenles, ayúdenlos. Ellos no saben lo que vienen a hacer aquí. Es importante que les enseñen, que les digan lo que tienen que hacer. Que se arrepientan, que le digan, Padre, perdóname, límpiame. ¿Habrá alguien más que necesite venir? Venga rápido. Extienda sus manos hacia acá, hasta esas personas que vinieron. Y vamos a pedirle misericordia a Dios. Hermano, este es un momento importante. A veces menospreciamos este momento. Olvídese de usted un momento. Olvídese de usted un momento. Enfóquese en los que vinieron aquí al frente. Ellos, ellos están aquí porque ellos están reconociendo que necesitan de Dios. Este es un momento importante. Interceda por ellos. Pídale a ellos. Pida, pida por ellos. En la autoridad de Cristo Jesús, Señor. Sus vidas sean tocadas, sus vidas sean transformadas, sus vidas sean renovadas, Señor. Su pasado quede atrás. Que de hoy en adelante sea un caminar nuevo. Que de hoy en adelante sea un camino nuevo para ellos. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos, Señor. Ayúdan a orar ahí. Acérquense a orar por ellos. Ellos vinieron aquí porque necesitan a alguien que ore por ellos. Hermanos, ellos están aquí porque necesitan que alguien se acerque y les ministre. Acérquense, acérquense a orar por ellos, a ministrar. Los que son comisionados para ministrar, oren ahí por ellos. Ahí hay una persona que nadie lo está. La Biblia dice si dos o tres se ponen de acuerdo. Allá hay otra hermana que está sin que nadie esté con ella. Es importante esto, hermano. Hermanos, si el Señor se preocupó de un eunuco. Y envió a Felipe por uno. Y dejó Samaria. Para el Señor es importante un alma. Dios está levantando. Dios está fortaleciendo. Dios está tocando. Interceda por ellos, hermano. Mire. Olvídese de usted, olvídese de su problema, olvídese de su necesidad. Cristo murió por ellos. Cristo dejó su trono de gloria por ellos. Olvídese un momento de usted, de usted mismo. Ponga su corazón en ellos. Dios está haciendo una obra maravillosa. Dios está transformando, hermano. Dios está tocando sus vidas. Padre, gracias por la obra que estás haciendo. Por la obra que estás haciendo. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora yo te voy a invitar que tú levantes tus manos. Y que le digas, Padre, yo recibo esta palabra. Y la voy a obedecer. Voy a ser obediente. Pero necesito que mis ojos sean abiertos. Pídele, clámale a Dios. Dile, Padre, abre mis ojos. Así como aquel hombre llamado Bartimeo, hermano. Que clamó, que gritó con desesperación. Hermanos, tú sabes cómo están tus ojos. Si están cerrados al mundo espiritual, ábrelos. Pero dile con todo tu corazón. Padre, abre mis ojos. Como aquel ciego que clamó y dijo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Quiero abrir mis ojos, Señor. Los he tenido cerrados. Y por eso estoy enojado. Por eso estoy frustrado. Por eso estoy herido y lastimado. Porque he tenido mis ojos cerrados. Pero hoy los quiero abrir. Clámale a Dios, clámale a Dios. Un minuto, un minuto, un minuto. Hermano, esto es importante. Un minuto, vamos a clamarle a Dios. Clámale a Dios por ti. Clámale a Dios por ti. Clámale a Dios por tus ojos espirituales. Dile, Señor, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia de mí, Señor. Perdóname, perdóname porque he sido indiferente. Tú me abriste los ojos cuando nací de nuevo. Y los cerré, Señor. Pero hoy los quiero abrir. Hoy los quiero abrir. Hoy los quiero abrir. Yo no puedo abrirlos, pero tú me los puedes abrir. Tú me los puedes abrir, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En la autoridad de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Así con tus manos en alto. Confiando en que el que empezó en ti su buena obra, Él la va a terminar. Declara y di, Padre, gracias. Porque voy a terminar mi carrera. Porque voy a pelear mi buena batalla. Porque voy a guardar mi fe. Y un día me presentaré delante del justo juez. Para recibir mi corona de justicia. Gracias, Señor. Gracias. Dile, dile, dile al Señor. Dile al Señor ahí. Gracias. Gracias.